Solo tú, mi bella Tú eres mi baby Nadie como tú Escúchala Solo tú eres la que me fascinas La que amo y junto a mí caminas Me mata tu mirada cuando no me hablas Soy sincero, yo no ando con labias Tu piel todavía conserva mi perfume Sé que piensas cuando te hice sentir en las nubes La tentación poco a poco nos consume Me llena satisfacción recordar cuando te tuve Te sentías mojada entre las sábanas Cuando tú querías mataba las ganas Soy el único hombre que tú amas El único que te entiende cuando me llamas La vida nos cruzó en el camino La luna fue testigo de nuestro destino Dios te trajo al mundo para ser parte del mío Si tú no estás me siento solo y vacío Solo tú, mi baby Eres tú, mi baby Only you, my baby Solo tú, mi baby Recuerdo la primera vez que nos miramos Amor a primera vista nos condenamos Salimos, nos conocimos y nos besamos Hicimos el amor embragados en mi cumpleaños Si no sé nada de ti a veces me pongo intenso Me siento confundido, desconcertado, en suspenso Por eso pensé algo difícil de comparar Lo nuestro va más allá de lo que puedes imaginar Cuando te perdí estaba en vicio si fumaba El que hace el mal tarde o temprano las paga Nadie sabe lo que tiene hasta que la cagan Desde que de cinco meses recibiste mi llamada No pude olvidarte disimulando que te odiaba En mi mente estás presente aunque tú viste ausente Eres inteligente por eso de ti estoy pendiente Recuerda que Raymond te tiene presente Solo tú tienes mi corazón en tus manos Gracias a ti ahora me siento sano Contigo soy feliz cuando juntos caminamos Conversando arreglamos y el pasado olvidamos Baby, gracias a ti no me da miedo decir Que por ti creo en el amor Me encantas Solo tú mi baby Eres tú mi baby Llegó el momento de escribir nuestra historia Esto es Sentimiento El álbum Raymond Nano Music La doble N Music For you baby Raymond El álbum Gracias por ver el video.